Tampoco Pues yo que sé, chiquillo Llévate al grande, no te queda otra Eso es que no he conseguido nada Bueno, por ahí tendrá estirado No sé por qué no caen Ahora, ¿no, cabrón? Ahora, dice Bienvenidos a un nuevo vídeo de Badge Arcade Hoy día 16 de marzo Y nada, empezamos con los saludos del anterior vídeo Que sois poquitos porque no os habrá dado tiempo a verlo Y nada, pero no os preocupéis porque siempre saludamos a todos Así que nada, Joseline, Joselán, un saludo para ti Hola, Joseline Fabián Andueza, un saludo para ti Hola, Fabián Unai Arraaz, un saludo para ti Hola, Unai Y otro segundo saludo a Fabián Andueza Hola, Fabián Así que nada, solo esta vez han comentado cuatro personas Pero igualmente saludos para todos los que ven este vídeo Todos, 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 todos Así que nada, vamos a ver si mi novia hoy tiene más suerte que yo Porque últimamente tengo yo más que tú Bueno, requete buenas Me alegro de volver a verte de nuevo por aquí En fin, espero que te lo pases de lujo De lujo, 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 lujo En la espalda un estacazo Ya, ya lo veo ¿Qué mierda es esta? Hostia, botella Ah, es una peso, un peso Peso, un peso Una peso Una pesa Mira que sí Qué guay, ahora como los tiro Uy, va Empujando, ¿no? No sé Vamos a ver cómo lo hace mi novia Mi novia coge y dice Vamos a empujar Para nada Pues va, colado uno Dos Dos Yo creo que si quito el grande O hago esto El grande puede ser que es el que más pese Espérate Yo no entiendo Pesa ya un huevo y no se hunde, ¿por qué? No sé ¿Quito el grande o qué? Es el grande el que tiene la culpa Me he pasado, ¿no? Ah, claro, porque la vértice Está en medio Está más para la derecha Por eso no gira pase el lado Porque está más a la izquierda ¿Qué quieres, que empuje este lado o qué? No sé Yo creo que es por el puto medio Tampoco Pues yo que sé, chiquillo Llévate el grande y no te queda otra Eso es que no he conseguido nada A ver Bueno, por ahí tienes Tendrás tirado ¡Ay, va! No sé por qué no caen Ahora, ¿no, cabrón? Ahora, dice Al truco estaba en el grande ¡Hijo de P! Resultados Nada para ti Un premio de consolación, seguro Sí, sí, ahora ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Premio! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uno! ¡Más diez! ¡Dos! ¡Un premio de consolación! ¡Dos! ¡Vaya mierda! Me parece haber dado otros dos Dos y uno, tres Claro, hubiera sido mejor Sí, claro, ochenta también Perdona, antes daba premios de dos Bueno, aprovechate Aprovechate que aquí no vamos a conseguir nada Me faltan tres Tres tristes monos y joder, es que el koala ese es fácil Pero... ¡Ay, la oveja sound! Podrías pillarla, yo creo que con dos tienes Y lo haces bien, claro O no, porque aquí se frena Pero tienes dos, coño Uno puedes tumbarla y la siguiente cogerla Pero claro, hazlo bien y no te estreses en lo amarillo Pues si te estreses en lo amarillo Y si tiras estos de aquí, porque así baja, ¿no? O se frena, como dices tú Pero puedes también tirarlo, yo que sé que no tengo ni idea ¡Es el azar de la vida! Te he dicho que no tocas en lo amarillo ¡Joder! Pues ya no, ya no cojo nada Si quieres intentarlo otra vez, pues sin tocarlo amarillo Porque este es un sensor Yo creo que cada color es diferente Este otra vez ¡Qué bien! Se ha llevado a la tina Zorra Esa oveja no quiere venirse contigo Que la den por culo Que se la folle el rey negro Ah, vale, va a decir que te está diciendo que no Vale, uno Ya está Mami, te está afectando la mala suerte Sí, ya es que estoy un poco harta de este juego Tienes que aprender de mí Yo intento, intento, intento Y cuando intento muchas veces me toca Me tiene que venir la creatividad Para que yo sea un poco más Más coger Más coger Pues nada, ahora me toca mi turno Espero no perder la mala suerte O sea, que solo están hasta mañana, ¿no? Sí Vale Mañana intentaremos coger las que quedan Que son muchas Vale Pues nada, ahora me toca el mío Así que vamos a ver qué hago ¡Venga, vamos a mi turno! Vamos a ver esta vez Tengo que hacerlo tan bien como otros días Eso es creo Vamos a ver Coño, dos Digo, dos Doscientos veintinueve No vamos mal No vamos mal Sin echar euros Venga Mi novia había fallado Pero yo no quiero fallar Así que nada Vamos allá Vamos a intentar Hacer esto Mierda ¿Qué hijo putis? Vale No había que intentar hacer eso Ya tenemos comprobado Que no llega Así que... Ahí ¡Uy! ¡Hostia, tú! Es mejor hacer eso, ¿no? Venga, a ver Otra vez igual Y... Esta vez no sale igual Bueno, 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 bueno Vale Y... Ya Uy, se me ha ido Bien, bien, bien Mierda Mierdas Vale Al peso Deberíamos De coger Este Hostia, tú ¡Frenate, mierdas! Nada Bueno Joder, que ganaste de tres puntos, ¿no? Bueno, pues nos hemos llevado diez Algo es algo Por lo menos Por lo menos tenemos tirada Resultados Joder, chaval Es que no era imposible Hacerlo, ¿eh? ¡Diez! Y a mí no me das tirada gratis ¿Qué es esto? Bueno, tenemos diez Por lo menos... Algo es algo Por lo menos no me he llevado Nada Pero quería hacer la misma táctica Esa, guay De tirar todo Pero es algo imposible, tío Vamos a ver Tú, 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 tú Conejo Vale Vale, 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 vale No te preocupes Aquí he cogido algo Nada Nada Es que no tengo nada Hostia, chocolate Sí, claro No me voy a coger Mira, mira Aquí me dijeron algo Pero claro Una tirada sola Hostia, tú, Majercad Hostia, gira ahora dos Si es que lo ponen ahí Para que te den por culos Sería la hostia Cogerte ese, ¿eh? Oye, que se mueve Me cago en diez Han quitado casi todos los Pokémon Ah, bueno Tenemos estos Vale Joder, imposible Es que no ¿Qué hago yo, tío? ¿Qué hago con mi vida? Nada Pues eso Y aquí podíamos enganchar Es que es imposible Pero bueno Me voy a arriesgar aquí Por arriesgarme, ¿sabes? A ver Y... Hostia, tú Bueno Creo que me puedo llevar dos Si no se escurre Bien Bueno, me ha llevado dos No está mal Si hubiese tirado otra tirada Ahora hubiera cogido a él Tío Pero bueno Último día encima No me jodas Bueno, por lo menos No lo ha desaprovechado, ¿no? Me he llevado dos A ver Yo quiero saber Qué os ha tocado a vosotros Así que dejádmelo Como siempre en la caja de comentarios Y... En qué panel Habéis estado jugando Y tal Y tal Y nada Si queréis que os saludemos Pues como siempre Y como cada vídeo Dejadlo abajo en los comentarios Y yo os saludo Así que un saludo Para todos que habéis visto este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y adiós Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya ¡Gracias! ¡Gracias!